Segunda campaña de excavaciones en el Castro de Degaña de momento y a falta de resultados de análisis como los del Carbono XIV, los trabajos y muestras encontradas permiten encuadrar el yacimiento en el cambio de era entre la época prerromana y la conquista romana. La cerámica pues hay algunas con marcas de torno que nos indicarían ya unas tecnologías propias ya de época romana y algunas ya de tradición indígena hechas a mano y que bueno se vuelven a ser características de la transición de la época prerromana ya a la conquista romana. Tras una primera actuación el año pasado en esta campaña se han ido abriendo y ampliando los sondeos que se realizaron el año pasado en varias zonas. En un principio interpretamos como una torre, ahora las excavaciones que estamos llevando a cabo pues bueno van, parecen indicar otra cosa, que estamos ante una estructura defensiva pero todavía no sabemos si corresponde a una torre o bien una especie de muralla. También actuamos en una zona de casería, una zona de habitación donde hemos definido parcialmente una cabaña, una típica cabaña castreña hecha con aparejo de cuarcita y que bueno también tenemos recogido muestras de materia orgánica que nos permitirán darle al poblado al menos unas cronologías más precisas. La actuación está financiada por la Consejería de Cultura dentro del Plan de la Cultura Castreña que por primera vez incluye el yacimiento de Degaña.